Luzes brillan sin cesar Sueños danzan en el mar Notas dulces caen sin fin Ángel mío, ven a mí El teclado va a empezar Corazones a vibrar Ritmo lento y seductor En la pista hay amor Soy el mejor al soñar Piano suena celestial Pa'l sintético tocar Eres mi ángel cristal Ojos tuyos son del sol Brilla como un farol Besos saben a canción Eres tú mi redención Vuelve noche a despertar Luna nos quiere bailar Ritmo eterno de pasión Siente nuestro corazón Soy el mejor al soñar Piano suena celestial Pa'l sintético tocar Eres mi ángel cristal Ojos tuyos son del sol Ojos tuyos son del sol Brilla como un farol Besos saben a canción Besos saben a canción Eres tú mi redención Vuelve noche a despertar Luna nos quiere bailar Ritmo eterno de pasión Ritmo eterno de pasión Siente nuestro corazón Soy el mejor al soñar Piano suena celestial Pa'l sintético tocar Eres mi ángel cristal Eres mi ángel cristal Ritmo eterno de pasión